Estoy llorando En la oscuridad Recordando tu sonrisa La luna llena En tristeza de la noche Cuando miro tu fotografía Mis días son grises Mi alma también Me duele tanto tu partida Paso las horas Enredado en recuerdos A punto estado de acabar con mi vida Mi cuerpo frío Extraña tu calor Mi piel añora tu aroma Mis labios tiemblan Conteniendo el llanto Conteniendo el llanto La soledad Acaba de atrás ya con mi vida Al viento le pregunto Al viento le pregunto en dónde estás Mi corazón me dice que te olvide ya Que tú jamás volverás La vida se me acaba Tienes que volver Espero tu regreso cada amanecer Y en cada cabezer Y en cada cabezer Y en cada cabezer Los años pasan Y en cada cabezer Mi guitarra vieja Mi guitarra vieja En un sucio rincón Me acompaña Me acompaña en mi pena Me acompaña en mi pena Estoy perdido No encuentro la ruta Que me lleve a la alegría Y en cada cabezer Al viento le pregunto en dónde estás Mi corazón me dice que te olvide ya Que tú jamás volverás La vida se me acaba Tienes que volver Espero tu regreso cada amanecer Y en cada cabezer Al viento le pregunto en dónde estás Al viento le pregunto en dónde estás Mi corazón me dice que te olvide ya Que tú jamás volverás La vida se me acaba Tienes que volver Espero tu regreso cada amanecer Y en cada cabezer Vencer 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 Gracias.